DASH HOUSE No con los costes, mapa Duelo por equipos, acabad con los enemigos Esto va a estar muy reñido El mapa más raro, ¿no? Este mapa parece que es mucho más directo, ¿no? Este es el sitio más estrecho Soy respawn, tío Espero no matar a nadie con el paquete de ayudas ¡Ventaja perdida! ¡Recuperadla! ¡Mirad que tengo! Me da el radar, pero no va por culo ¡Atención! ¡Bomba planeadora enemiga! ¡La ventaja es nuestra! ¡Mantenadla! ¡Hostia! El mapa es súper... súper ratonelín, ¿eh? ¡Tengo los suministros! Contacto directo, puro y puro ¡Uf! Esto es para subir armas ¡Joder! Escapan todos ¡Venga ya! ¡Oh, el mato tan rápido! ¡A ver si se ha matado a alguien! ¡Oye, se va, se va! ¡Se va, se va! ¡A ver si mató a alguien! ¡A ver si se ha matado a alguien! Creo que no. No, no. La partida estaba pesada, tío. Madre mía. Típico mapa de enfrentamiento directo. Todo súper cercano y... Voy a matar el tirón de tierra. Así me dan otro. Pegadora. Joder, corcita. Venga ya, tío. Mapa para subir armas. Mapa caótico. Creo que esta es la peladora que te dan por estar de ratilla en el suelo matando gente. Pues nada, una partida súper rápida. Qué guapas las he pusido. Eh, soy yo. Toma. Mejor ratio baja o muerte. Venga, bote para mí. Venga, tío. Me parece que los coleguitas están votando a este colega. Venga, hombre. Hombre, gracias por el segundo voto. Hijo de puta. Vaya tongo. Está divertido, está guapa. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.